Gracias a Dios, hace algunos... Sí, ¿verdad? Ah, no más, pero cinco o veinte años que la vi o la estuvimos, siempre la visitaba y todo. Pero luego desapareció, para donde se fue y dije yo, que sí, de repente escuchamos que estaba en Estados Unidos. Bueno, pero su hijito, Jorge, aquí se quedó. Y por un tiempo, él estuvo perseverando con nosotros allá en la región, aleluya. Por eso yo siempre lo recuerdo a él y lo visito a veces, yo bendigo a su esposa, estos son sus chiquitos, el cumpleañero es este varón, es el cumpleañero, él se llama Ángel Eduardo Santizo. Así que bendiciones para la hermana Enma, si nos está o nos va a ver. Y también para, gloria al Señor. Gemara, bendiciones para Gemara. Y para Vang, Vang y Nelson. Es una bendición en esta maravillosa hora ver a estos niños, miren cuántos niños están. Quiero leer la palabra para orar por este niñito y también por ellos, también por estas niñitas, miren, dos varones y dos perletas. Dice el libro del Números capítulo 6, encontramos una bendición sacerdotal y dice así. En el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz. Y pondrá su nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré, dice él. Amén. Así que vamos a hablar con los niños cundiañeros. Usted va a pasar a felicitarlo en esta mañana. Padre amado. Señor, es un privilegio estar delante de la presidencia suya aquí, mi rey amado. Gracias porque nos dices una oportunidad de reunirnos. Su pueblo, su iglesia, como también esta familia, a la cual, Señor amado, ha tenido a bien, Señor, hacer este servicio de acción de gracia. Bendigo la vida de este niñito, Señor. Padre, gracias por sus ocho años que le has concedido y le suplicamos que todo sea cuadruplicado, Señor. Bendiga a su hermano. Bendiga a su hermano. Bendiga a su hermano. Bendiga a su hermano. Cuídalo, guárdalo, protéjalo, Señor. Bendice también a estos otros niñitos que son tuyos, Señor. Bendiga a sus padres. Bendígalos, mi Dios. Cuida de ellos. Ayúdales para que ellos puedan instruirlos. Bendigo, dales, Padre mío, cada día de su bendición, de su cuidado, de su amor y de su bondad. Padre, en esta hora les pedimos y les suplicamos por toda la familia Santizo, como la familia, Dios mío, de la esposa de mi hermano Jorge. Gracias, mi Dios, por estar reunido en esta hora, que usted sea glorificado. Así que esas bendiciones, esas abundantes bendiciones, estén sobre estos niñitos, Señor. Y sobre todo estos niños, como sobre sus padres. Muchas gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cantamos el coro, te deseamos felicidades. Y mientras cantamos... ¡Aleluya! 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 Hoy te deseamos felicidades, hoy te deseamos felicidades, hoy cumple un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. Te amamos en el amor del Señor, te amamos en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de Dios, te amamos en el amor del Señor, te amamos en el amor del Señor. Te amamos en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de Dios, te amamos en el amor del Señor. Amas y quieres ser feliz, amas y todo cambiará, amas y te convertirá la alegría del amor. Yo te amo, te amamos en el amor del Señor, te amamos en el amor del Señor. Hoy te deseamos felicidades, hoy cumple un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumple un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumple un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, hoy cumple un año más y creciendo siempre va, te deseamos felicidades. Dios me lo bendiga a todos, a cada uno por nombre, familiares y pues esta familia pues está muy feliz celebrando un año más de este niño, ángel si no estoy mal. Bueno y pues unos familiares que se encuentran muy lejos pues le mandaron esta carta que pues la vamos a leer ahorita para el niño cumpleañero que ponga mucha atención lo que dice. Hoy es un día muy especial, desde la distancia recibe nuestros mejores deseos, para que tengas un bello día lleno de alegrías y sorpresas. Es tu cumpleaños y te deseamos que seas muy feliz con todos tus seres queridos, en este día tan especial con mucho amor, para el más tierno niño de todo este universo, felicidades a nuestro querido angelito. Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarden todos los días de tu vida, te quieren mucho tus tíos Nelson y Wanda. ¿Por qué no le regalan una plena de palmas hermano? Pues que bueno pues que ellos le han mandado estas palabras a mí mismo, pues que le mandan felicitaciones y al ser siempre muchas bendiciones en el resto pues de su vida. Vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a entonar unas alabanzas, vamos a entonar un canto pues de cumpleaños. Bueno pues ahí el cumpleañero pues va a abrir su sobre, ahí está su regalo. Bueno, ahí no sé qué, bueno yo sé que él tiene palabras, hay algo que le quiera decir ahí a sus familiares que le mandaron este regalo y le va a dejar el tiempo a él ahí que pues como que esté hablando con ellos. Yo le doy gracias a mi tía Juan y a mi tío Nelson que mandaron estos 100 que tal, que Dios me los cuide y a mi mamá a él y a mi tía su madre, que Dios me los cuide a los cuatro. Bueno, un abrazo de palmas hermanos, muy cagadito que ahí están ustedes, vamos a seguir.